Somos hijos de los bajos fondos. No podemos permitirnos llamar. Vengo un huevoncito. Veremos que ensayar. Vengo un huevoncito. 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 Y está la voz de la gente, no hay nadie a pedirle, y en el país de la gente, pero no hay nadie, no hay nadie. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie.